En el año de 1993, Grupo Fischer abre su segundo restaurante y así comienza una etapa de plena expansión. Fischer alcanza su éxito en los años 90. La expansión y el crecimiento vinieron de la mano de su primer restaurante en Polanco y hoy la empresa atiende a más de 250 mil clientes cada mes. Fischer actualmente cuenta con 30 sucursales con diferentes marcas. Damos trabajo a más de 2.000 personas, son más de 2.000 empleados los que trabajan hoy en Grupo Fischer. Son 250 mil clientes mensuales a los cuales atendemos todos los meses y lo tenemos repartido en varias marcas, que es el Fischer, el de Crab, Don Capitán, los Bigs, el Simons. Pero la marca más importante y fuerte es la del Fischer en la que nos enfocamos más. El corporativo fundado en los años 80 por Simón Jamparsumian, hoy toma un nuevo brío y está dispuesto a conquistar los paladares de mexicanos y extranjeros. Bienvenidos a Fischer, Excelencia y Mariscos. Esta es su casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!